Nos habían pedido no traer un PowerPoint, por eso he traído un Pezzi, que resulta ser un poco más creativo, a veces un poco montaña rusa, pero bueno, ya que me quedan solo ocho minutos, me lanzo. Entonces, en Nestle la innovación siempre ha sido en las raíces de la empresa, desde sus orígenes. Pero en 2012, este año, hemos decidido que la innovación será el tema del año, con este slogan de la innovación radical es el camino para marcar la diferencia y ganar el corazón del consumidor. Y es que la innovación radical es ver el mundo de una perspectiva diferente. Ya en 2009, habíamos creado un departamento especializado en fomentar la innovación a través de todos los negocios, porque tenemos muchos diferentes negocios en Nestle. Este grupo de personas, que son cinco personas para España y Portugal, cuyo jefe está aquí, la responsable José Luis está con nosotros, depende no de los grupos marketing, sino directamente de la dirección general. ¿Por qué? Primero, para fomentar el pensamiento lateral y también para proteger las ideas que requieren más tiempo y más desarrollo a medio o largo plazo. Esta innovación, esta unidad de innovación, trabaja en la innovación no rupturista a través de todas las categorías. Y cuando, ojo, esto es la ventaja del Prezi, es que a veces nos presenta trampas, se puede sufrir esto, gracias. Y es que una vez los proyectos desarrollados, pasan a entrar en las diversas fluididades de negocio. Ah, aquí, diversas fluididades de negocio. Pues, cuando es un desarrollo que necesita, digamos, solamente los recursos locales, se hace a nivel local. Si necesita un desarrollo más científico, o una inversión en equipamiento, o una masa crítica, pasa a ser internacional. Y luego, redonda el objetivo global de Nestlé, a nivel mundial, que es de renovar anualmente el 20% de nuestro portafolio. Es decir, que cada cinco años, renovemos completamente el portafolio de productos, lo que llamamos el 5G Innovation Pipeline. Cinco generaciones de innovaciones sobre cinco años. Pues, este equipo especializado, trabaja lo que llamamos el triciclo de la innovación, con tres palancas. Primera, ser consumer-centric, basado en el consumidor. Luego, con un mindset de innovación en toda la casa. Y hacia un camino hacia la innovación abierta, el open innovation. Empezamos con el consumer-centric, basado en el consumidor. Pretendemos nosotros, en Nestlé, ser consumer-centric, pero nunca suficientemente. Entonces, hay que pensar, hablar y entender en los zapatos del consumidor. Por eso, el equipo ha fomentado dos palancas, que son, uno, el día del consumidor, salir toda la plantilla de Nestlé a entrevistar a consumidores en sus hogares y a ir a comprar con ellos en el supermercado. Y luego, talleres de innovación y futurista. El año pasado hicimos seis talleres. Este año, seis talleres más. Doce en dos años. Focalizados en categorías de producto, pero también en públicos objetivos. O, igual, en temas que no son de productos, sino, por ejemplo, un problem solving de logística o una fábrica en particular, ya que tenemos doce fábricas en España. Pues, entonces, se generan ideas durante estos talleres de innovación. El año pasado, 846, que entran en el cruel funnel de la innovación. Se seleccionan las ideas para testar con el consumidor. En el caso del año pasado, 23 ideas se añadieron a los pipelines de los diversos negocios. Pues, el objetivo, claramente, es conseguir esta innovación rupturista, la que define o redefine los mercados. Otros ejemplos, pues, el Dolce Gusto, el descafe Dolce Gusto, la primera máquina para bebidas, para multivebidas en España, que en cuatro años se ha vendido un millón, más de un millón de cafeteras. Un gran éxito. O el directo al horno de Maggi, que es una bolsa para cocinar el horno sin grasas añadidas, sin nada más que el pollo o la carne o el pescado. O bien, lo que lanzamos este año, que es el Piro del Yungli, el primer helado que se pela. Y, díselo con Chocaraté, que es un sitio web que permite personalizar su propia caja de bombón y mandarla a los que quieren. Y, finalmente, el Milano, que es el coffee shop del futuro para los puntos de venta fuera del hogar. Y es cierto que la innovación rupturista solo representa el 2% de la innovación total. El resto no cambia las reglas del juego, sino que mejoran el juego existente. Por eso, este enfoque, por parte de toda la recomendación en Nestle, en fomentar la innovación rupturista. Pues, segunda palanca es el Mindset de Innovación en Nestle. Y la verdad es que, para fomentar la innovación, hay que empezar con todo el mundo de la organización. Por eso, lanzamos este año la Revolución de Creatividad en Nestle, que empieza con nuestros empleados. ¿De qué se trata? Dos cosas. Primero, un test de creatividad y segundo, Innova 2.0. El test de creatividad es sacar el superhéroe creativo que todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y esto se hace a partir de un test de creatividad voluntario. Y lo bonito es que en Nestle, España y Portugal, dos tercios de los empleados, todos los empleados, empezaron el test y la mitad lo acabaron. Porque es un test de 45 minutos, bastante complejo. Pero tenemos el perfil de creatividad de la mitad de nuestros empleados. Y aquí se ven los resultados. Todos son superhéroes, de perfil diferente, no hay buenos, no hay malos. La idea es saber un poco de qué perfil tratamos con cada uno de nuestros colegas y que cada uno se sienta motivado y enfocado en la innovación. La segunda palanca es el Innova 2.0. Lanzamos Innova, que era un buzón clásico de creación de ideas en 97 y tuvimos bastante éxito al inicio. Pero ahora la idea es renovarlo lanzando el 2.0 como red social online interna para compartir ideas, enviar sus ideas, botar las ideas de los demás, construir sobre las demás ideas y hacer de todo esto un buzón muy creativo. Porque la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Por eso lo que vemos ya, que hemos lanzado hace tres meses la Innova 2.0, es que estamos aumentando mucho más ideas que en el pasado. Pasamos a la tercera palanca, que es la Open Innovation. Aquí se trata de involucrar a los proveedores, a los clientes y, como no, a los consumidores a medio plazo en nuestra red online. Por eso lanzaremos Innova 3.0 que permitirá este camino hacia la innovación abierta. Pero lo más importante, y así acabo, es la ejecución. Claramente es la calidad de la ejecución que hará que esta innovación va a ser exitosa o no. Aquí se ve la tasa de innovación en nuestras ventas. Se define en Nestlé como las ventas de las referencias nuevas lanzadas en los tres últimos años. Y hemos incrementado a lo largo de los años para llegar a casi 20% de nuestras ventas el año pasado en productos lanzados en los últimos 36 meses. Y si se añade a este la renovación, los productos relanzados, en los últimos tres años llegamos al 50% de nuestras ventas. Y es que, en realidad, como decía Chisbrough, el escritor del libro sobre la innovación abierta, el Open Innovation, es que, claro que la innovación fracasa, pero la empresa que no innova desaparece del mercado. Y por eso, pues nosotros sabemos del fracaso. Aquí un buen ejemplo. Fuimos los primeros en lanzar una bebida láctea que refuerza las defensas. Y la verdad es que luego vino Danone con más apoyo, con quizás una marca más clara. Y desaparecemos del mercado y aquí no es el éxito que conocemos. Pues les dejo con esta palabra de Steve Jobs, que decía la creatividad es tener muchas ideas, pero la innovación es cuando estas ideas se ejecutan brillantemente y ganas dinero. Y luego te centras en la mente del consumidor. Pues con esto acabo. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!